hoy mamatey si aquí estamos ahorita preparando unos atunes para hacer unas deliciosas tortas tortas de atún este día vamos a preparar unas deliciosas tortas para almorzar vamos a hacerlas estas tortitas van a ser de atún este es atún el que vamos a preparar ahora en torta vamos a hacer unas deliciosas tortas este día y allí mamatey se le quita el cuero si aquí se le quita esto como es torta se hace solo la muy carne el cuero se le quita todo saca la muy carne si la muy carne porque aquí para que quede solo la muy carne como aquí se va a hacer picada si se hace picada así es esto pelado lo hace mamatey si pelado y como corta allí como aquí se le hace aquí se le mete el cuchillo entre medio y se le hace otra rajadura abajo de esta voladita de la letilla y después se le hace aquí corta allí y hace aquí y de allí luego aquí allí luego aquí y pues vas a sacar una charla si ajá aquí y ahí ya venimos y le cruzamos aquí a veces a veces nos pone algo duro pero ahí vamos con el cuchillo y ahorita solo jala ahorita solo vamos a llegar allá para jalar y ahí queda ya la carnita pelada ya así sin andarse sin andarse colocando mucho no si ahí está ahí está miren ahora venimos ajá y vamos a sacar la lonja porque así esta es la lonja ven es la muy lonjita si esta saco dos si aquí viene la otra viene la otra ay me ha mordido ese gato ajá 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 ahora sacamos la otra aquí ven son muy bien hay un hinchera de vidita por ahí con el cuchillo pero no tanto ahí están las lonjas y eso mamá estos son los huevos se comen fritos también si, estos son ricos son bien buenos si ahora es un nuevo platillo que trae si, ahora es nuevo bueno, nuevo para los amigos, pero nosotros ya lo conocemos ahora aquí ve picar la bolorita que hay y eso porque se lo quita mamá porque se lo quita eso porque aquí tiene una línea de espinas ajá, en medio estas son espinas y como acordémonos que las torpas no tienen que ir espinas y si van estas espinas es más peligroso que se haga el camino por eso este se le saca del medio se le saca a todas se le saca a todas las lonjas aquí miren se le saca porque ahí se ven las espinas miren estoy haciendo las tortitas de atún pelando, ahorita pelando la carne sacando la carne sacando la carne y luego la picamos y luego le echamos lo demás lo que siempre le echamos y ahí todo eso lo va a picar y ahí todo eso lo va a picar solo picarla acá arriba vamos a picarla acá arriba vamos a picarla se va a echar un buen platillo mamá lo vamos a echar lo vamos a echar porque es para todos es para todos esto es para todos el almuerzo que vamos a hacer para este día un buen plato de torta de apino ahí les vamos a mostrar cuando esté todo preparado les vamos a mostrar el plato ahí que delicioso va a quedar ahí para para todas aquellas personas que quieren preparar su platillo de atún aquí les estamos mostrando como se hacen ahí les va bueno pues algunos ya saben como siempre les digo algunos ya saben pero algunos tal vez no van pero aquí les estamos mostrando como como preparar ahí se pasa en agua para lavarse sí aquí se lava y después allá también se lava allá cuando está la carne ya se echa en un colador y ahí se lava sí ahí se echa aquí se lava todo sí porque lleva algo de sangre hay muchos que porque pueden ver el color del atún no les gusta tal vez no les puede gustar pero pero sabiendo nosotros que es un pescado delicioso que lo comemos aquí en las costas salvadoreñas salvadoreñas se lo recomiendo a cualquiera que pruebe el atún la carne es morenita pero es riquísima 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 la carne morena y como hay de diferencia clase de atún hay blanco hay todo pero nosotros aquí en el salvador este es el que más conocemos el que más se come el atún morenito el atún moreno y morenito pero delicioso hay hay también blanco aquí pero pero casi no lo es raro que lo pesquemos y pero yo creo que para para hacer esta clase de comida es es mejor el el bueno listo señoras lo maté ya lo peló ya los ya con las lonjas y ahora hacer el procedimiento a picarlo a picarlo sí vamos a preparar un plato de tortitas de atún sí cómo se prepara sí cuesta esto está picando tanto a pedacito cuesta porque aquí hay que picarlo bien después hay que echarle lo demás que es de bercer luego freírla pues lo que hay ahí se va a ver para que lo metemos haciendo sí sí ahí se va a ver ahí van a ver ellos ahí van a ver el proceso los que vean el vídeo no 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 que y toda esa carne vamos a picar así y toda esa la mano aquí está mi hija también ayudándonos a porque siempre necesitamos una manita ahí que nos ayude Ahora, ahora va a aplicar así Pero la vez pasada no fue en tortitas No, cuando hizo, dijimos, por la América Ese fue atún frito Atún frito, solo así con tomate No, ese fue el vela No, también prepararon una vez atún Y ahora van tortitas Un platillo gariteño Un platillo gariteño costeño Sí, pues, aquí es la garita palmera No, 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 no No, 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 no Estos cuchillos están que no lo tientan Estos son los cuchillos de América que ocupan para el destazo de los peces Estos cuchillos están que peligrosos Solo tientan y ya, cortan Y acá ya terminan de picarla Sí, acá picar y terminan de picarlo De picar la carne Sí, ya Ahí va a llevar bastante ingredientes, eso Sí, aquí vamos a ponerle un pocito Pero tiene que ver los videos para que Para que vean lo que le ponemos ¿Vamos a hacer? Sí ¿No está falta? ¿Aquí comenzamos? Sí Ya casi la parte de esta picada ya 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 bueno terminaron de picarla ya estuvo ya ahora hacer el otro procedimiento ahorita el otro procedimiento ok